Guardo bajo llave junto al poemario que me regalaste Donde todo vale una historia que no entiende de finales Una casa donde la vida descansa, campos de amapolas y manantiales Cántame al oído, cuéntame tus males, abramos la ventana que se marchen No logro verte a donde vas, dejaste la puerta cierre sin miedo Te vas, si pudieras tirar pa' atrás, quitarme el velo y olvidar que te quiero pa' volar No busco tu perdón si te fuiste sin razón Si te llevaste mi ilusión, la sangre de mi corazón Decías que no pero al final fallaste, tú siempre jugando al despiste Y en esto del amor ya te graduaste, ahora tus verdades son un chiste Dicen que si juegas con fuego puedes quemarte y tú en la trampa ya te caíste Ahora por más que vayan a regarte, ya no te salen raíces Y no, ya no te da calor el sol, ni te ilumina la luna No, el viento no, ya no está a tu favor El mal no necesita ayuda No, no